Música Una patena más fuerte que la tierra, que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. Una familia más fuerte que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. Donde todos construyamos la unidad, donde nadie se ha trazado, donde todos somos amados, no sabemos que lo viola es el amor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Una patena más fuerte que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Una patena más fuerte que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. Una patena más fuerte que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Un nuevo sol se levanta, se levanta sobre dolor. Una patena más fuerte que la muerte, no sabemos que lo viola es el amor. ¡Gracias! ¡Acompáñanos!